hola amigos bienvenidos a hobby tiene una semana en la que vamos a hablaros de que no superamos el pasado que nos pasa seguimos haciendo series basadas en películas y series precedentes así que los 80 y los 90 parece que no van a morir nunca la popular película mentiras arriesgadas va a tener su propia versión en formato de serie que vendrá avalada además por james cameron desde la producción se trata de una serie en la cual seguiremos a una profesora que descubrirá que su marido pues tiene una doble vida esto hará que termine siendo reclutada por los servicios de inteligencia para junto a él salvar el mundo en fin una locura como lo fue la peli si ya peináis canitas igual que yo recordaréis la divertidísima serie juzgado de guardia que regresa también con una secuela en la cual veremos como protagonista a abistón que seguirá los pasos de su padre y será quien lleve el turno nocturno de los juzgados haciéndose cargo de los casos más estrambóticos y de los personajes más locos que os podéis imaginar así que con esta desde luego esperamos partirnos de risa también regresarán los gremlins y lo van a hacer en una serie precuela para hbo max compuesta de 10 episodios de más o menos media hora de duración en esta serie nos vamos a desplazar al shanghai de 1920 para conocer la versión joven de sam wing con sólo 10 añitos cuando conoció a mu wei gizmo recordáis atrapado en el tiempo pues también va a tener una secuela en esta ocasión que se desarrollará 30 años después de que sam beckett se introdujera en la máquina y desapareciera ahora un nuevo equipo estará llamado a revivir todo este proyecto y descubrir los misterios que hay tras la máquina y el hombre que la creó así que preparaos porque quantum leap va a ver la luz muy pronto nueve temporadas 193 episodios hemos visto a chuck norris metido en la piel del protagonista de walker ranger de texas durante muchísimo tiempo es uno de sus papeles más importantes desde luego bueno pues ahora vamos a tener una serie precuela va a ser walker independence y nos va a llevar al siglo 19 para seguir los pasos de una mujer que presenciará el asesinato de su marido en un viaje al oeste así que ya veis esto también promete y vamos a finalizar hablando de winchester se trata de una precuela de sobrenatural super natural si la seguís en versión original que básicamente nos va a contar cómo mary y john se conocieron y enamoraron así que vamos a tener una parte de romance y evidentemente también una parte de ciencia ficción antes de irme os lanzo una pregunta que os gusta más que efectivamente hagan cosas nuevas se rasquen un poco la sesera y busquen ahí ideas novedosas o que vayan haciendo de vez en cuando una precuela una secuela un spin off y vayan desarrollando también unos conceptos que no son conocidos familiares y que hay que decirlo nos gustan nos gustan mucho pues nos contestéis en los comentarios y así tenemos un poquito de debate si os ha gustado este vídeo dadle a like suscribiros a nuestro canal y como siempre nos vemos en los cines y frente a la pantalla del televisor